Ansiosos como cabros chicos, estamos en esta nueva edición de Mentiras Verdaderas porque hacemos un viaje al cosmos, al universo, con el premio nacional de ciencias exactas, astrónomo, una de las mentes más brillantes de nuestro país, que lleva varios meses en los rankings de los libros más leídos, con este su última entrega, Somos Polvo de Estrellas, Don José Massa, bienvenido. La gente entiende mucho más y bueno, y no sabe tanto, sabe bastante poco. Este libro, yo creo que la gracia que tiene es que un poco apela a una cosa, yo más que del, bueno, el propósito final del libro es explicarle al lector de dónde está hecho el cuerpo de uno. No, le estoy hablando al lector de él mismo, no le estoy hablando de un cuasar lejano, de dos hoyos negros que chocan, no estoy hablando de cosas que ocurren muy, muy lejos, a millones de años luz, estoy explicando de dónde salió todo esto, de dónde salió la tierra, de dónde salió esta mesa, de dónde saliste tú y yo. Entonces, por ahí yo creo que la gente se siente más atraída, porque no es un libro para que la gente aprenda, sino más bien para que se motive, para que, como para abrirle el cerebro, como para tratar de iluminarlos un poquitito. José, sobre este libro, sobre las investigaciones, sobre los últimos hallazgos en materia científica, astronómica, versa nuestra siguiente nota. Estamos al aire, Mentiras Verdaderas, noche de martes. Mira. Todos los átomos que componen nuestro cuerpo, salvo el hidrógeno, han sido fabricados al interior de una estrella. Esta es la premisa que ocupó el astrónomo y premio nacional de ciencias exactas, José Massa, para escribir su libro, Actual Superventas, Somos polvo de estrellas, cómo entender nuestro origen en el cosmos. Publicación que ya lleva cinco meses dentro de lo más leído en nuestro país y que constituye un viaje que conecta las transformaciones del universo con las revoluciones científicas en la Tierra y que nos ha demostrado que la astronomía es un tema que sí le interesa a los chilenos. Se supone que ahora están investigando sobre Marte. Me encanta todo eso. Creo que es algo que nosotros no conocemos. Es un mundo desconocido para nosotros igual. Bien interesante, pero igual difícil. Es súper difícil. Así como que si te metís profundamente en el tema, es complicado. Actualmente lo que más se busca es ver la posibilidad de vida en otros planetas. Así que ojalá salga bien todo y que prontamente podamos conocer otros planetas, Marte. Me parece bastante interesante y lo que más me parece curioso ahora, último, es lo que han descubierto del hoyo negro, ¿qué le llaman? Eso, ese tema. Las nebulosas me llaman poderosamente la atención por la forma que tienen, los colores que se presentan. Es fascinante. Chile es una de las ventanas más privilegiadas que tiene la Tierra para observar el resto del universo. Cualidad que se concentra en el norte del país y especialmente en el desierto de Atacama, con ventajas insuperables. A las más de 290 noches despejadas al año se suma la cantidad de vapor de agua y la estabilidad atmosférica. Escenario propicio para la instalación de observatorios astronómicos. Uno de ellos, ALMA. A 50 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, sindicado como el proyecto astronómico más grande del mundo. Es un solo telescopio compuesto por 66 antenas de alta precisión, instaladas en el llano de Chajnantor. A 5.000 metros de altura. Proyecto que ya ha contribuido enormemente al mayor conocimiento del cosmos. En cifras, nuestro país posee el 40% de observación astronómica del mundo. Y se espera que este número vaya en aumento con otros proyectos que también tienen a nuestras tierras como escenario. De hecho, para el 2025, deberíamos concentrar el 70% de la capacidad de observación astronómica e instrumental disponible en todo el mundo. En 2022 será un año clave. El GMT, telescopio gigante de Magallanes, estará listo. Será el más grande del mundo y se convertirá en un cazador de planetas fuera de nuestro sistema solar. Será capaz de ver hasta lo más sorprendente. ¿Está Chile convirtiéndose en la capital mundial de la astronomía? Hoy hay 30 veces más estudiantes de esta disciplina que en el año 2000. Cuatro veces más profesores y cinco veces más centros astronómicos y departamentos universitarios. No hemos conocido ni el 1% de lo que hay más allá de nuestra galaxia. Pero esta noche, en Mentiras Verdaderas, queremos ir por ese conocimiento junto al profesor José Maza, que nos ayudará a entender sobre el cosmos, las estrellas y sobre nosotros mismos. Escúchame bien, porque cuando el país no crece, B-Capitals aparece. Yo ya te he contado de B-Capitals.com. Con ellos harás que tus ventas, las de tu empresa, despeguen sin límites. B-Capitals.com es el socio estratégico del que todo el mundo está hablando. Entras a B-Capitals.com, agendas una reunión y un experto te va a asesorar en la planificación de tu estrategia de medios publicitarios. E incluso en el financiamiento de tu campaña. Así tu empresa será reconocida y tus ventas despegarán sin límites. Entras ahora, sí, ahora mismo, www.bcapitals.com y prepárate para el despegue. B-Capitals.com, ventas sin límites. Estamos regalando ejemplares de este polvo de estrellas, cómo entender nuestro origen en el cosmos. Y tienes que simplemente entrar a nuestra cuenta Twitter, arroba mentiras la red. Conversamos a esta hora de la noche con el astrónomo y premio nacional de ciencias exactas, Don José Maza. Bueno, la pregunta de Cajón, Don Pepe, ¿qué significa que seamos polvo de estrellas? ¿Cómo se comprueba esta hipótesis en su libro? Bueno, en el libro se explica que todos los átomos, todos los átomos, en química alguna vez aprendimos en el colegio, que hay 92 tipos de átomos. Desde el hidrógeno, que es el átomo más simple, el helio, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, hasta el uranio. Todos los átomos fueron formados por allá arriba, incluso allá muy lejos. El universo hoy día se está expandiendo, se está haciendo cada día más grande. Lo que vemos, en realidad los astrónomos trabajamos con lo que vemos. Lo que vemos en el pasado fue más chico y todo lo que vemos estuvo junto en un punto hace casi 14.000 millones de años. Y ahí partió esa gran explosión que los astrónomos han llamado el Big Bang. En el Big Bang había una temperatura y una densidad muy, muy, muy alta y se crearon el hidrógeno y el helio, dos elementos químicos y nada más. Y así partió el universo. Esta historia partió de una manera tal que nadie preveía que a la larga íbamos a estar aquí nosotros conversando. Exacto. Porque el hidrógeno y el helio, en un universo con hidrógeno y el helio nunca va a pasar nada. Nunca va a haber vida de ninguna especie, con dos elementos químicos en que uno de ellos no se mete con nadie. El helio es un gas noble, no se combina con el hidrógeno ni con nadie más. Además no había nadie más. Entonces el cuerpo nuestro, la mayoría de los átomos de tu cuerpo y el mío son de hidrógeno. Entonces todos esos átomos tienen 13.800 millones de años. Ya partimos especificando la mitad, un poco más de la mitad de los átomos de nuestro cuerpo. Vienen del Big Bang. No hay ningún lugar del universo, ni en el Sol, ni en la China, ni en ninguna parte que se haga hidrógeno a partir de la nada. Bueno, uno podría hacer a partir de una gran cantidad de energía crear partículas, pero sería carísimo, carísimo. Así que la verdad, y en el universo no hay fuentes naturales que puedan hacer hidrógeno. El hidrógeno, afortunadamente el universo se va enfriando, enfriando, enfriando. Cuando está bien fría la sopa, de repente se forman coágulos, se forman grumos y en esos grumos se empiezan a formar estrellas y conjuntos de estrellas. Y en el interior de las estrellas, la estrella es un globo de gas, una pelota de puro gas, pero es una pelota que no tiene superficie. Uno podría llegar hasta la mitad de la estrella, uno podría entrar en la estrella. Ahora, la estrella, la temperatura en la pseudo superficie, en el Sol, son 6.000 grados, así que no se le recomienda a nadie meterse para dentro. ¿6.000 grados? 6.000 grados, el Sol tiene la luminosidad que tiene porque está a 6.000 grados. Ustedes fijan aquí, las lámparas de este estudio dicen luz de tantos grados, de 3.000, 4.000 grados. Bueno, es el equivalente de una temperatura muy alta, mientras más alta es la temperatura, más azul es la luz. Bueno, el Sol es una luz blanca, que no es ni chicha ni limonada, ni es muy roja, ni es muy azul, es más o menos equilibrada y con el ojo la vemos blanca. Fantástico. Pero en el interior del Sol, en el centro centro, hay 15 millones de grados. 15 millones de grados. Porque la fuerza de gravedad, el Sol es enorme, es 300.000 veces más más que la Tierra. La Tierra es un pigmeo al lado del Sol. En el centro del Sol, está todo tan apretujado por la gravedad, que la presión, la única manera de que tenga mucha presión ese globo, es que tenga una temperatura muy alta. Pero a esa temperatura, 4 átomos de hidrógeno chocan, chocan, bueno, chocan uno con otro, y después un tercero y un cuarto, forman helio a partir del hidrógeno. Es decir, el universo parte con hidrógeno y helio, y se forma más helio, es decir, ahí no hacemos nada nuevo. Pero cuando se acaba el hidrógeno, se comprime más el centro de la estrella, se levanta la temperatura como a 100 millones de grados, y ahí tres helios chocan, un choque triple. Se unen tres helios, se toman los tres de la mano, y tres átomos de helio forman un átomo de carbono. Y el carbono es uno de los elementos abundantes en toda la química del cuerpo humano, y es uno, los árboles, en todas partes tenemos carbono. Bueno, el anidrio carbónico nos está haciendo esta faenita del calentamiento global y todo lo más, el CO2, es uno de los problemas, el carbono. Y de ahí entonces se fabrica en el interior de la estrella todos los átomos, y los átomos forman cadenas de granitos de polvo que salen flotando al espacio y contaminan o enriquecen la química de las nubes que todavía no formaban estrellas. Entonces ese polvito de silicio, de carbono y de otras cosas, va enriqueciendo por 9 mil millones de años, y ahí se forma el sistema solar y se forma el planeta Tierra. Entonces todos los átomos que están aquí en la Tierra fueron formados en cientos o a lo mejor solo docenas de generaciones de estrellas anteriores que fabricaron los elementos químicos. Entonces somos el polvito que esas estrellas fue echando al espacio. ¡Qué increíble! Parece una poesía, don Pepe Massa, pero finalmente es ciencia. Somos polvo de estrellas. Bueno, el otro día recibí un mail de una lectora que me felicitaba y me decía que el título estaba mal porque estamos hechos de polvo de estrellas. Sí, pero bueno, es que uno no va a poner un título así de largo en el libro. Pero efectivamente estamos hechos, estamos constituidos físicamente de la cabeza a los pies de polvo de estrellas. ¡Qué increíble lo que me dice, don José, que los científicos, los astrónomos, décadas atrás, años atrás, lo que podían ver era un universo mucho más limitado. Está en permanente expansión. Sí, señor. Cada vez crece más y todo viene del mismo origen y por eso hay un capítulo dedicado al Big Bang. Al Big Bang, exactamente. Sí, no, incluso permíteme hacerte un comentario de una persona que yo ve en la nota. Todas las materias, porque yo decía, no, la astronomía es difícil. Todas las materias son muy fáciles cuando uno empieza lentamente. Y todas las materias pueden ser tremendamente difíciles cuando uno llega al límite del conocimiento. No hay ni una materia que sea fácil, pero tampoco hay ni una que sea difícil. Es cuestión de irla estudiando paso a paso. Es difícil, parece difícil una materia cuando uno no entiende un palote. Si uno va a un país que habla en un idioma raro, uno dice, pero estos, ¿cómo lograron aprender? Hasta los niños aprendieron este idioma. Bueno, claro, para uno le parece muy difícil un idioma que uno no conoce, pero los que nacieron ahí encuentran que el idioma más fácil del mundo del que aprendieron ellos de niños. Entonces, yo creo que con la astronomía el problema es que la enseñanza en Chile, la educación, es muy deficitaria. Y entre otras cosas no nos dicen dónde estamos parados. A mí me explicaban, cuando yo era niño o chico, me decían, las estrellas brillan con luz propia y los planetas brillan con luz reflejada. Y eso es toda la astronomía que me enseñaron. Y es una tontera. Las estrellas son gigantes y los planetas son chiquititos. Entonces, ya lo poco que me enseñaron conceptualmente no está bien. Usted mismo dijo que a uno de los candidatos presidenciales le parecía que era algo bruto. No, pero ahí hubo un lapso en língua. Quise decir que era demasiado simplista la interpretación de él, de creer que porque Chile está llegando a tener un ingreso per cápita de tal número, estamos igualando a otros países. Lo único que uno puede igualar en ese caso es el número del ingreso per cápita de este país con el número. Pero yo siempre pongo, aquí nosotros somos muy poco agradecidos. Nosotros somos, culturalmente hablando, hijos de los romanos. El imperio romano nos heredó el latín, que en la península ibérica se derivó hacia un latín mal hablado que hoy día llamamos castellano. Pero los romanos le copiaron todo a los griegos y los griegos a su vez le copiaron muchísimo a los egipcios. Entonces cuando preguntan, ¿las pirámides le habrán hecho los extraterrestres? Si los egipcios son los grandes constructores, los templos egipcios son fantásticos. Y los griegos, 2.500 años atrás sabían pensar ordenadamente Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Platón. Hay montones. Bueno, hace 2.500 años aprendieron a pensar los griegos y nosotros todavía estamos tratando de aprender a pensar. Entonces, ¿cómo le vamos a faltar el respeto a la historia? Diciendo que porque la chequera dice un número, estamos a la altura de los griegos, de los portugueses o incluso los españoles. Nos falta mucha educación y mucha cultura. Y bueno, otro día dije una cuestión, bueno, parecida. Diciendo que podemos tener toda la plata del mundo en el bolsillo y nos vamos a salir de un estado de brutalidad ambiente. En Chile de los 18 millones, la verdad, que si sumamos todo el conocimiento que está en todas las cabezas de todos los habitantes. Y esto no quiero ser peyorativo con nadie, pero es muy bajo. ¿Por qué? Porque el 80% de la población no ha sido educada nunca. En el siglo XIX, el 80% de la población en Chile éramos analfabetos. Analfabetos. Y hoy día nos analfabetizaron después de la ley de instrucción primaria obligatoria en 1920. Pero sabemos leer y escribir, pero no entendemos lo que leemos. Por eso, don Pepe, es ahí donde está el meollo del país. Como usted dice, hay que aprender de a poquito y desde el principio. Claro. Y en principio uno siempre aprendió desde el colegio que era el Big Bang. Insisto, el Big Bang tiene un capítulo dedicado en este Somos polvo de estrellas. Pero ¿qué había antes de esta gran explosión? Porque uno entiende, del Big Bang, de esta gran explosión, se genera el universo, se crean los planetas y comienza a correr la cronología hasta llegar al minuto actual. Digamos, ¿pero qué había antes de esta gran explosión? Es una muy buena pregunta, pero la respuesta posiblemente no te va a gustar, como no le gusta a nadie que me la formula. Yo podría hacer una comparación, aunque yo ya me meto en muchos enredos hablando. Mi señora me dijo ahora al venir, oye, no hables tonteras. Bueno, puede tratar de, puede que me esté viendo. Sabe lo que quiera, José. Mira, sin meterme en enredos, el Big Bang es como la concepción del óvulo con el espermio. ¿Ya? Si el espermio le preguntara al óvulo qué había antes, no cacharía. Ninguno de los dos cacharía nada. Y de ahí va a surgir un mundo. Claro. Bueno, antes del Big Bang, en el Big Bang se crea el tiempo, se crea el espacio y se crea la materia. Entonces, ni siquiera había antes del Big Bang porque no había tiempo antes del Big Bang. Y entonces, en ese sentido, desde un punto de vista lógico, los filósofos, que filosofen todo lo que quieran, pero los científicos tenemos que atenernos a los hechos. Como no podemos averiguar lo que había antes del Big Bang, porque no había tiempo antes del Big Bang, el Big Bang no tiene causa, porque las causas son anteriores a los efectos. Claro. Incluso el ejemplo típico que yo pongo, si nos vamos para el sur, si para allá es para el sur, caminamos a Temuco, y caminamos a Aldivia, y caminamos hasta el polo sur. Y cuando estamos en el polo sur, ¿cómo vamos más al sur? En el polo sur, para allá es para el norte, para allá es para el norte, para allá es para el norte. Todas las direcciones son para el norte. En el Big Bang, todas las direcciones temporales son para después del Big Bang. No hay ni una dirección que diga, por aquí, váyase para antes del Big Bang. Así que es un fenómeno. Ahora, hay una cosa que también uno tiene que tenerla en cuenta. Nosotros vivimos dentro de este universo. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que hay afuera? Bueno, sepamos ya los de afuera que se hagan esa pregunta, pero nosotros estamos adentro y no podemos salir. Entonces tenemos que ver con la óptica de los ojos que tenemos. Y como no podemos ir antes del Big Bang, porque no hay en el Big Bang, todo lo que vemos, los 13.000 millones de años luz que ha tenido de desarrollo el universo, todo ese pedazo está en un solo punto. Entonces, podemos ver ese pedazo, pero no podemos ver más allá. No podemos ver más lejos de una cierta cantidad. Y tampoco podemos ver antes. Ahí me dejó loco. Claro, porque si uno tiene una mirada occidental, bien miope, la verdad, ¿no? Uno se preocupa de su barrio, su trabajo, con suerte miramos la estrella. Usted nos está poniendo un desafío enorme, que es no solo mirar desde afuera nuestro planeta, no solo mirar el sistema solar, no solo mirar el universo, e incluso preguntarnos qué habría afuera del universo. Bueno, es que no sabemos... ¿Qué se fumaron en mentiras verdaderas? Dirán en casa. Claro, pero es que el universo puede que sea infinito. Maravilloso. Pero nosotros vemos una burbuja, que es la burbuja a la cual hemos tenido acceso con la información. Te fijas, yo te puedo preguntar a ti dónde estabas ayer, o dónde estabas hace 5 años atrás. Y si yo te digo, bueno, para la guerra mundial, cuando se declara la guerra, el 1 de septiembre del año 39, ¿dónde estaba? No, no existía. No existía, claro. Bueno, entonces, antes del Big Bang, hace 16.000 millones de años, todo esto no estaba. Entonces, la pregunta no tiene sentido. No tiene sentido, y yo te pregunte dónde estaba él en el año 39, no estaba ni yo, así que... Y entonces, las preguntas tienen que tener un cierto contexto. Uno, no, pero es que yo creo que sería interesante saberlo. Bueno, tú puedes creer lo que sea, pero la ciencia no se basa en creencias. ¿Y por qué se supone se genera esta gran explosión? Bueno, ocurre. Te digo, no hay causa. Solo hay efecto. Hay un efecto. Es decir, sale todo volando, una cantidad brutal de energía en un espacio, en un volumen mínimo, y de ahí surge todo. No tiene causa. Así que no quiero... Bueno, fluctuaciones cuánticas, Stephen Hawking se ha especulado que él puede, con fluctuaciones cuánticas, explicarlo todo, y que no necesita Dios, que yo creo que es un área en la cual yo nunca me he querido meter. Peligroso, ¿verdad? Porque es muy peligrosa. Y además porque históricamente ha habido una confrontación, pero ficticia, como mal hecha, entre ciencia y religión, claro. Son dos vías que caminan por rieles separados. La ciencia trata de entender lo que tiene acá. La ciencia es explicar... Si yo soy científico, yo tengo que explicar lo que está arriba de esta mesa. Y lo que está al fondo del estudio, que no lo veo, no tengo por qué preocuparme, porque no saco nada con especular. La religión apunta a otras cosas. A explicar el alma, la trascendencia, explicar valores que no están en lo medible. Entonces, no hay por qué discutir o pelear. Un científico puede ser tremendamente religioso y ser un científico perfecto a la hora de ser científico. El científico es como un cirujano. Un cirujano, a la hora de tomar un bisturí, tiene que hacer la cosa que tiene que hacer. Pero después se puede ir a rezar, a una mezquita, a una iglesia o a donde quiera, o irse a su casa a leer un libro. Pero a la hora de tomar el bisturí, todos los cirujanos tienen que tomarlos de la misma manera. Entonces, la ciencia y la religión no tienen ninguna incompatibilidad. A menos que uno quiera buscarle la maldad a las cosas. Y que no, porque aquí la Biblia dice no sé qué. Y entonces, el científico no tiene derecho a decir que la Tierra gira en torno al Sol. Pero si la Tierra gira en torno al Sol, yo no tengo la culpa de que eso yo lo pueda demostrar. Don José Massa, vamos a hacer un breve alto. Y a la vuelta vamos a hablar de nuevos descubrimientos astronómicos, científicos. Entre ellos, esta estrella que al parecer está enviando ondas de radio. Y muchos se preguntan, ¿serán señales extraterrestres? Hacemos un breve corte. José Massa hoy en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Un viaje por el cosmos, un viaje por el universo. Con el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Una de las mentes más brillantes de nuestro país. Hoy nos visita Don José Massa. Para mí siempre es un honor, un placer conversar. Porque descubrimos, observamos y miramos el mundo quizás con la velocidad de nuestra posición citadina que no tenemos. No tenemos momento ni espacio. Don José, últimos descubrimientos. Últimos hallazgos de la ciencia que queremos comentar esta noche. En primer lugar, una estrella que al parecer ha enviado ondas de radio. Esto se descubrió en un observatorio en Puerto Rico. Y los científicos quedaron, la verdad, anonadados con lo que se estaba presentando ahí, ¿no? Con esta evidencia. Entiendo que esta estrella está a 11 años luz de la Tierra y estaría enviando ondas de radio. La pregunta de cajones, ¿se trataría quizás de señales extraterrestres? ¿Se la dejo ahí sobre la mesa? Bueno, sin duda se trata de señales extraterrestres. Ah, ¿cómo? Claro, porque vienen de más allá de la Tierra. Así que, literalmente, son señales, no te asustes. Son señales extraterrestres. Me mató hoy, te coloco. Pero, ahora, ¿cuál es el origen de esas señales? Hace mucho tiempo que se busca... Bueno, desde la Tierra se emiten señales al espacio. Indicando, estamos aquí, estamos aquí. A ver si alguien nos contesta algún día. Hasta ahora nadie nos ha contestado. Pero también, uno está escuchando de distintos lados. Y en esta estrella captaron, es un radiotelescopio muy lindo, que está en un valle en Puerto Rico, que tiene un tamaño de 300 metros. Imagínate, es mucho más grande que el Estadio Nacional. Dentro del valle armaron toda la parábola y con tres torres pusieron una cosita en el medio que la señal de radio viene del espacio, da un bote en la parábola y se va allá. Entonces, pueden detectar... Las antenas de alma tienen 12 metros de diámetro. Entonces, uno puede captar señales relativamente débiles. Pero con una antena de 300 metros, uno capta señales muchísimo más débiles. Porque uno tiene más poder de área para captar la señal. Bueno, hay una estrella, que es una estrella chiquitita, que detectaron algunos pulsos y están pensando que pudiera tener, a lo mejor, un origen inteligente. Que fuera un satélite, que estuviera algún planeta que está girando en torno a la estrella, que está emitiendo esas señales. Pero, por lo que dicen, hay dos o tres alternativas y todavía no pueden descartar cuál de las tres es la más probable. Ahora, es muy atractiva la idea, porque dice que son señales casi periódicas. O sea, todos los días están recibiendo algún tipo de información desde el espacio. Hace ya 40 años, se detectaron unos objetos que emitían un pulso, que era como la hora, así, tit, tit, con una periodicidad de un segundo. Y uno iba recibiendo pulso, y el intervalo entre uno y otro era perfecto, perfecto, era un reloj macanudo. Incluso unos relojes después le pusieron el nombre pulsar, porque esos son objetos que pulsan, entonces los astrónomos lo llamaron pulsares. Y los pulsares son estrellas muy compactas, que giran muy rápido, y que hay un haz que emiten. Entonces, aquí estoy, emito hacia ti, doy la vuelta, vuelvo, tú vuelves a recibir, vuelves a recibir. No es que la estrella esté pulsando, se prende y se apague, sino que al igual que las luces de los vehículos de emergencia, que uno las ve prenderse y apagarse, pero es una cosita que está girando, está alumbrando para todas partes. Entonces, el haz de luz lo tira en distintas direcciones. Bueno, uno podría pensar que a lo mejor en esta estrella hay algún, ese, los pulsares, en un momento dado pensaron que eran hombrecitos verdes que emitían los pulsos. Después se dio cuenta la gente que eran estrellas de neutrones, estrellas muy, muy, muy compactas, de un campo magnético enorme, y que lanza un chorro de radiación en un pincel muy estrechito. Y eso está dando vuelta. Aquí podría haber o un fenómeno natural, o mucho más atractivo sería que fuera algo que está emitiendo un planeta. Así que seguro que todos los radiotelescopios ahora van a apuntar a esa estrellita y van a tratar de... El primero que tenga una cosa así es para ganarse el Nobel. Los astrónomos, muchos de ellos se mueven por la idea de ganarse el Nobel, eso es como ganar la Olimpíada de la Ciencia. Es parte de la carrera. Fama y fortuna en ese caso, ambas, porque el Nobel es un premio bastante jugoso, es bastante más que sacarse el loto, son dos millones de dólares el premio Nobel, y por otro lado es un reconocimiento mundial para siempre. Y usted, don José, que ha estado ahí, ha estado ahí. Bueno, sí, cerca, anduvimos cerca, pero de todas maneras, bueno, yo me gané el premio nacional, así que por lo menos fue, claro, uno en ciencia, yo por lo menos toda mi vida he trabajado, porque me fascina, porque me encanta, porque lo hago con mucho gusto, y no por ganarme un premio. Ahora, yo sí me doy cuenta que algunos colegas norteamericanos, cuando ya pueden, tienen el ojito puesto así como un poquitito para el lado, a ver si en una de estas le pueden dar el premio Nobel. ¿Qué significaría, don José, si esta estrella enviando ondas de radio se tratase de vida inteligente o de señales extraterrestres más allá de lo que suena lógico en la palabra, sino que de vida extraterrestre? Bueno, sería espectacular, es espectacular, porque esta estrella está apenas a 11 años luz. Ahora digo apenas a 11 años luz, pero hay que todo ponerlo en un contexto. Se han encontrado planetas en torno de otras estrellas, pero típicamente los planetas que se han encontrado están a 40, 80, a 150 años luz. Esta está apenas a 11 años luz. ¿Qué es un año luz? Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. En un segundo, la luz recorre 300.000 kilómetros. ¿En un segundo? En un segundo. La Luna está a 384.000, Usain Bolt es nada al lado de la luz. Uno manda un rayo de luz a la Luna, en 1,3 segundos el rayo de luz llega a la Luna. Un rayo de luz del Sol, que está a 150 millones de kilómetros, viene para acá, se demora 500 segundos, que son 8 minutos 20, 8 minutos con 20 segundos. El Sol está a 8 minutos luz. ¡Qué loco! Esa es la distancia. El planeta más lejano, que antes era Plutón, ahora es Neptuno, pero Plutón lo echaron por chico. Neptuno está como a 5 horas y media de la luz. La luz se demora 5 horas y media en recorrer eso. Y de ahí, es decir, todo el ámbito del sistema solar ponte 6, 7 horas luz. La estrella más próxima está a 4 años luz. La luz se demora 4 años. Y de la que estamos hablando, 11. Y está a 11. O sea, para nuestras precarias condiciones humanas, digamos, habría que vivir muchas vidas y muchas generaciones para poder llegar a esa estrella a 11 años luz. Con las naves actuales, las naves actuales viajan por el espacio como 10.000 veces más lento que la luz. ¿10.000 veces más lento? 10.000 veces más lento que la luz. Entonces, para llegar a esta estrella te demoraría 110.000 años. Para llegar. Y si después te querías devolver otro 110.000 años. ¿110.000 años? Claro. Bueno, uno puede pensar que una próxima generación de naves podría aumentar mucho y andar 10 veces más rápido. Entonces, llegáis allá en 11.000 años. Entonces, por eso digo, apenas 11. Mira, si las distancias típicas entre una estrella y otra son como 4 años luz, entonces, esta está como a 3 distancias típicas. Cerca. Hay otras que están a 20 o a 50 o a 100 distancias típicas. Es como si las casas, una de otra, están a, no sé, 20 metros. Claro. Bueno, uno que vive a 60 metros de tu casa vive recerca, porque apenas está a 3 casas de la tuya. Pero hay otros que viven a no sé cuántas casas para el otro lado. Bueno, por eso digo que 11 años luz es bien poquito, pero de todas maneras son casas bastante separadas. Claro. Hay 4 años luz. Y para nuestras posibilidades de viaje son solo la astronomía a través de los megatelescopios, en fin. Yo me temo, yo creo que el universo, antes de que me lo preguntes tú, aunque no me lo preguntes, te voy a dar la respuesta. El universo tiene 100.000 millones de galaxias. ¿100.000 millones de galaxias? El universo que podemos ver, lo que podemos ver con los telescopios actuales, tiene más o menos 100.000 millones de galaxias. Y cada galaxia tiene más o menos 100.000 millones de estrellas. Qué locura. 100.000 millones por 100.000 millones es un número así de largo. Y en cada estrella puede haber un planeta a la distancia justa, un planeta en la zona habitable. Claro. Entonces, puede que haya 100.000 millones de veces, 100.000 millones de planetas. Por lo tanto, a mí, me parece que estadísticamente, debe de haber vida en millones de lugares. Millones. No en unos poquitos. En millones de lugares. El problema es que nosotros estamos muy lejos. Las distancias típicas entre dos lugares que estén con vida son enormes. O nuestras posibilidades de desplazamiento son muy incidientes. Viajando a la velocidad de la luz, que es la más rápida, igual no podemos ir a echar el pelo al planeta en la zona. Ahora, formas de vida en la Tierra hay como 8 millones de formas de vida. Bacterias, de todo tipo de bichitos chicos, de animalitos, de aves, peces. Entonces, bueno, todos los vegetales también son formas de vida. Un tomate, una lechuga, un árbol, un nispero, lo que tú quieras. Nosotros somos solo una de ellas. Nosotros somos los monos que andamos en dos patas, pero hay 8 millones, más de 8 millones de formas de vida. Entonces, en otros planetas pueden haber formas de vida muy bonitas, muy distintas. Bueno, si uno se metiera en el mundo submarino, hay unas formas de vida rarísimas. Hay unas medusas, hay unas cuestiones extrañísimas. Y muy profundo hay peces que no tienen visión porque no hay luz. Pero que se mueven. Entonces, la propia Tierra es un universo desconocido de formas de vida. Hay muchas cuestiones que todavía no hemos empezado siquiera a estudiar. Don José, con nuestras precarias condiciones de desplazamiento hoy en el universo, ¿qué es lo más lejos que hemos llegado a velocidad luz, siguiendo con esta interesante explicación? Bueno, llegado nosotros físicamente con algún cachureo nuestro. Claro. Mira, hay unas naves que se lanzaron en los años 70, la Voyager 1, la Voyager 2, que ahora se cumplen 40 años de la Voyager 2, que recorrieron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y una de las dos, que ya la memoria me falla para saber cuál de las dos, se acercó incluso a Plutón. Y salieron fuera del sistema solar. ¿Lograron salir? Sí, sí, sí. Están entrando en lo que ya es el dominio interestelar. El Sol ejerce una influencia en todo el sistema con planeta. Y más allá de una cierta distancia, que son, no sé, 100 unidades astronómicas. La unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Plutón, que era el más lejano, está a 40 unidades astronómicas. Ya esas naves van como en 70, 80 unidades astronómicas. Eso ya está entrando y lleva unos mensajes de la Tierra. Es como una botella lanzada en el océano cósmico. Van música de Beethoven, van el hombre típico de Leonardo da Vinci. Van saludos en un montón de idiomas, una placa de oro que señala la posición de dónde salió en la galaxia. Este artilugio que va, a lo mejor podría ser encontrado por alguien en 5.000 años o en 20.000 años. La policía va a ir metiendo entre medio de las estrellas. Es una cuestión muy loca. El famoso Carl Sagan estuvo en el diseño. ¿Alguna vida extraterrestre inteligente en los confines? No, eso sería aquí como en los suburbios del sistema solar. Ahí no hay nada. Ah, estamos muy cerca. No, todavía habría que dejar pasar varios miles de años para que alguien que anduviera por ahí, se encontraría con esta nave. No, si ya el hombre ha dado señales. Bueno, las señales de la tele, que desde hace por lo menos 70 años que son emanadas desde la Tierra, han acusado la presencia del hombre. Hay algunos muy paranoicos que dicen que si alguien nos detecta afuera, si en esta estrella de 11 años luz detectan la tele, van a saber que la tele no es una cosa natural. Un volcán no emite un programa de televisión. Claro. Y por lo tanto, van a decir, ah, aquí hay seres inteligentes y podrían venir para acá. Y como si pueden venir para acá, serían tecnológicamente más avanzados que nosotros y nos vendrían a comer. Ese es como el temor o a, no sé, esclavizar o algo por el estilo. Pero es que ya la embarramos porque ya dejamos, anunciamos nuestra presencia en el cosmos con las señales de televisión. Las señales de televisión se emiten en una onda que entiendo que no es isotrópica, pero se emite como hacia el horizonte para llegar lo más lejos posible. Pero una parte de la señal se va y se va y se va y se va de la Tierra. Y por lo tanto, ya se enteraron del pato Donald y de muchas cosas que emiten la Tierra. O sea, para que llegue claro, si los extraterrestres nos vienen a invadir, a esclavizar o lo que sea, cual sea la paranoia de la gente, de nuestros amigos en casa, fue culpa de la tele. Claro, la tele tiene la culpa. Esto se lo digo porque hay unos programas, un programa que se llama CETI, y otro CETI con C y CETI con S. CETI con S es búsqueda, search, de vida inteligente en el universo. Y para eso uno pone la oreja. Pero hay otros que dicen, bueno, si ponemos la pura oreja y todos están poniendo la oreja, nadie va a escuchar a nadie porque nadie está hablando. Entonces, el CETI con C es de comunicaciones con inteligencia extraterrestre. Y ahí uno emite señales, uno puede emitir señales. Esperando respuesta. Claro, por ejemplo, uno emite una señal que es un pito. Después de un poquito uno emite titit dos. Después uno emite tres. Después uno emite cuatro. Es obviamente una señal que alguien la está manipulando. No hay un fenómeno natural, un trueno o algo por el estilo, que tenga esa periodicidad. Entonces, hay maneras de emitir señales que incluso transmitan una cosa que ellos lo puedan descifrar. Para decodificar. Pero los que no quieren anunciar nuestra presencia, quieren impedir el CETI con C. No quieren que uno mande cosas para allá. Pues dicen, no, 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 no. Pero si ya la tele la mandamos. Entonces, da lo mismo mandar ahora señales, es profeso, para que sepan que estamos acá. Pero incluso a esta misma, si en esta estrella hubieran cosas así, tú le mandas un whatsapp a estos compadres, se va a demorar 11 años en ir. Entonces, si hoy están ahí, en 11 años más, es decir, en 22 años, en 22 años más, dirían, sí, estamos aquí. ¿Por qué querés? Es decir, comunicarse incluso con una cuestión tan cercana como esta estrella, no es nada de fácil. Es muy interesante este CETI, este organismo científico que monitorea el espacio para buscar sonidos extraterrestres. Y me gustaría saber, hace cuánto tiempo existe, cuál es su metodología de trabajo y qué es lo que se escucha afuera. ¿Qué tipo de archivo sonoro forma parte de ese patrimonio y que nos podría dar algún tipo de luz, atisbo, ventanita, esperanza de encontrar vida inteligente afuera? Mira, este tema se puso de moda cuando las ondas de radio se empezaron a manipular de una manera muy profesional, yo te diría después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 y 60, que parte de la radioastronomía, empiezan primero a captar señales que no estaba claro que las estrellas, las estrellas per se son objetos calientes, emiten mucha luz, pero no emiten ondas de radio. Pero hay cuerpos más fríos en el espacio que sí emiten ondas de radio, primero en el infrarrojo y después en ondas de radio. Ah, pero se demoraron un buen rato en saberlo, entonces empezó la paranoia de que no estaban enviando mensajes de afuera. Claro, y ahí, pero ya de la época de Carl Sagan, en los años 70 y los años 80, partieron grupos grandes organizándose a decir, miren, hay un señor que creo que se llama todavía Frank Drake. Drake puso juntas toda la ignorancia de, claro, hizo lo que se llama la ecuación de Drake, que es combinar cuántas estrellas hay en la galaxia, cuántos planetas tiene cada estrella, cuánto vive cada una de las estrellas, cuánto se demoraría en surgir la vida en cada uno de esos planetas, cuánto se demoraría en evolucionar hacia formas más avanzadas, cuánto de esa forma avanzada podrían derivar en una civilización tecnológicamente desarrollada. Esa ecuación que Carl Sagan en la serie Cosmos Antigua del año 80, 81, la desarrolla, a uno lo llevaba a pensar que si uno combina la ignorancia de la manera más razonable, en nuestra galaxia, uno podría tener entre un planeta con vida en toda la galaxia, este, o hasta un millón de planetas con vida, pero un millón de planetas con vida suena muy grande, pero hay 100.000 millones de estrellas, entonces en el caso más favorable, uno podría pensar que una estrella de cada 100.000 tiene un planeta que alberga alguna forma de vida inteligente, y una estrella de cada 100.000, si uno toma una burbuja que tenga como 200 años luz de diámetro, ahí hay más o menos como 100.000 estrellas dentro, entonces uno tendría que ir visitando en un radio de como 100 años luz todas las estrellas para encontrar una que tiene un planeta con vida, entonces como búsqueda así a mano, vamos a ir en el auto, es como que te dijeran que en Santiago que hay 7 millones de personas, no sé, hay 5 que tienen un objeto medio mágico, si tú decís, ya me voy por esta calle preguntando casa por casa, vaya a estar hasta el infinito, te vas a ser viejitos y tus hijos van a terminar de hacer la pregunta, es mucho más fácil en la tele o en la radio o en un diario preguntar si alguien tendría la amabilidad de decirme qué, entonces ir a visitar los lugares es la estrategia más tonta, lejos, la estrategia más tonta, lo más lógico es mandar ondas de radio y recibir ondas de radio hasta que de repente recibamos una señal inequívoca de que ahí hay vida concreta, claro, y bueno y sería una conversación reforma, porque cuando detectemos esa señal, que a la larga yo creo que la detectaremos, vamos a decirle, ah compadre aquí estamos, pero a lo mejor está 100 años luz, entonces cuando nosotros estemos muy excitados, nuestra excitación les va a llegar a ellos 100 años después, y cuando ellos se exciten y nos manden de vuelta, ah fantástico, estamos conectados, entonces es una conversación que ni siquiera es entre uno y su hijo, entre uno y el tataranieto de uno, pasan como posiblemente 100 o 200 años. Bueno, sobre esas limitantes que tenemos como humanos en nuestra esperanza de vida, la otra vez conversaba con alguien y me hacía este mismo ejercicio, pero sobre lo que José Massa ya me dice, no es una buena estrategia, ir presencial y físicamente a buscar estos horizontes afuera, me decía, pero que pasa si enviamos a los astronautas, astronautas que estén entrenados para, siendo pareja, hacer el amor, tener hijos, que se conviertan en astronautas, y así mismo hayan ahí familias, hagan el amor, tengan hijos, y así vamos viajando, el tema del combustible, y vamos a, esto es una volada, don José, pero se la quiero plantear, porque es notable, ¿no? Es decir, si nuestra limitante es que nuestra vida se acaba, y necesitamos una siguiente generación, y otra generación, y otra para continuar el proceso, ¿por qué no hacemos de este ejercicio? Bueno, vamos todos a la batalla, y generación tras generación la vamos fabricando ahí, en el espacio, volando por los confines del universo. Sí, pero no, yo creo que habría que fumar algo más potente de lo que yo fumaba últimamente, para que uno pudiera, claro, porque, por una parte... Lo hubiera nombrado en teoría esa. Claro, es decir, si tú partís con tu pareja, ¿ya? Bueno, a la tercera generación van a tener tres orejas, guan y cuernos, pues, ¿no? Pero a lo mejor, lo importante es seguir avanzando. No, no, pero es que yo creo que todo tiene un límite. Tendría que partir con una nave enorme, y tendría que llevar, no sé, pues, a mil personas, quinientos y quinientos, y ahí, bueno, darle un copete, y qué sé yo, enfiestarlo, y decirle, ya ahora reprodúzcanse, y bueno, y tratar... Vamos fabricando astronautas. Claro, vamos fabricando astronautas, pero llevar un pool genético más o menos grande. Claro. Si tú te vas con dos al cabo de cinco generaciones, yo creo que tenés... Mira, bueno, yo conozco la historia de España, los reyes, después de Felipe II, y no Felipe III, que era ya más o menos, Felipe IV, que le daba casi para subnormal, y después viene Carlos II, que era totalmente retardado. Se pudrió todo, digamos. Porque todos se casaban con la sobrina, con la prima, no se casaron entre hermanos, pero le faltó un pelito, porque era una endogamia terrible. Y la genética inevitablemente se ve deteriorada. Sí, absolutamente. No, y por otro lado, no hay ninguna bomba por ahí, pues dónde vas a parar en el... ¿Cuál es nuestra realidad a nivel de combustible para poder viajar por el espacio hoy? Bueno, en el espacio cercano al Sol, la mejor estrategia es llevar grandes paneles solares, ahí la energía solar es gratis, en él no se ha metido en aquello todavía, y no hay episodios de ninguna especie, pero el problema es que cuando uno se aleja mucho del Sol, la energía solar, la energía se diluye con el inverso al cuadrado a la distancia, por lo tanto, cuando estemos, incluso en Júpiter, los paneles tendrían que ser como 25 veces más grandes que en la Tierra para producir la misma cantidad de energía eléctrica. Entonces, cuando ya uno llega a los confines del sistema solar, las naves esas tienen una pequeña centralita atómica, y con esa generan el combustible, la energía... ¿Energía suficiente para poder seguir avanzando? Porque la energía solar no te funciona. Cuando ya uno está en Plutón o en Neptuno, que está a 30 unidades astronómicas... Hasta ahí no más llegamos. En Neptuno uno recibe 900 veces menos energía por centímetro cuadrado que la que recibe en la Tierra. ¿900 veces? 900 veces menos. Entonces tendría que tener... Si aquí con un panel del porte de esta mesa, tú generas la corriente eléctrica, en el otro tendría que tener un panel 900 veces de mayor superficie. Tendría que ser 30 veces de mayor diámetro. En vez de un metro tendría que tener 30 metros. Entonces al final la nave sería un monstruo. Y entre las estrellas el nivel de radiación es muy, muy bajo. Entonces es muy difícil y no se puede reabastecer la nave. Entonces por eso uno no puede parar, nos vamos aquí por la carretera y paramos en no sé dónde a echar benzina. No hay para parar a echar benzina. O sea... No, la idea de los viajes espaciales es muy peregrina. Muy peregrina. Y por otro lado también te puedo decir... No sé, a mí por lo menos... A mí me dan risa estas cuestiones, fíjate. Cuando... Bueno, me preguntaban el otro día en el otro lado. Bueno, ¿y usted no cree? Me decían que las pirámides las construyeron los extraterrestres. ¿Y tú irías ya a construir pirámides para allá? Si uno se fuera, como decís tú, 10 generaciones va a llegar a un planeta y construir una pirámide y te devolvís. Claro, claro. Es que además construir una pirámide que es un montón de piedras que no tiene ni una grasa. ¿Cómo seres inteligentes avanzados van a llegar a un lugar a construir una pirámide? Y después nos vemos. Claro, ya, chao, ya, que les construí la pirámide. No, es que en realidad todos estos mitos no se sostienen pero ni por los pelos. Es que es absurdo todo. Yo encuentro que es fantástico la imaginación de la gente va a imaginarse tontera. y que la explicación, que es totalmente inverosímil, la dan por un hecho. No, 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 si estas figuras de Nazca seguro que venían y sobrevolaban, venían en helicópteros, espas extraterrestres. Oye, caramba, son de ahí visto uno, si no hay ni uno. Oigan, José, pero me intriga muchísimo esto de que finalmente, porque uno se aferra, todos crecimos en el concepto clásico de la conquista a la luna, en medio de la guerra fría, la carrera espacial. Entonces uno siempre se imagina, la nave espacial, el astronauta, es decir, el ejercicio presencial de viajar por el universo. Pero para poder encontrar vida más allá de nuestro sistema, el único medio será no estar presencialmente ahí. Ya sea por ondas de radio o, quién sabe. Claro, es que en realidad una comparación, ir a la luna es ir a la casa en lao. Si tú vivís en un pueblo, en un pueblito chico por ahí en el sur, yo viví en Parral, hace mucho tiempo. Bueno, es como ir a la casa en lao. Pero ir a otra estrella es peor que para un mapuche de esta tierra hace mil años atrás. Y me han dicho, oye, ¿por qué no vamos a París? Bueno, hace mil años yo creo que ya París existía. Hay muchas ciudades europeas que tienen más de mil años. No sé si París en realidad, pero supongamos que sí, sí creo que existía París. De haber sido una ciudad chiquitita. Pero ¿cómo se vio un mapuche a París hace mil años? Claro. Imposible. Con suerte se podía mover dentro de una cierta distancia, una pequeñita. Y la luna yo creo que es muy atractivo y yo me voy a la volar. Yo cuando tenga que, en mi epitafio, yo voy a dejarlo escrito, que me pongan. Yo viví cuando el hombre llegó a la luna. Eso es lo más importante que hizo el ser humano en mi entorno de vida. Yo tenía 20 años cuando llegó el hombre a la luna. Pero eso es lo más volado, lo más atractivo, lo más extraordinario. Han habido gobernantes de esto y del otro. Uno puede narrar un montón de chimuchinas en la historia. Pero lo espectacular de los últimos 60 años de este planeta es que el hombre fue a la luna. Y nos cambió la vida para siempre. Porque toda la electrónica, los celulares, los computadores, la televisión, todas las comunicaciones. Mira, antes las teles eran como un metro cúbico. Eran una verdadera estufa y tenían, no sé, 21, 24 pulgadas. Ya era una tele enorme. Ahora hay plasmas que uno puede casi empapelar una pared. Las teles antiguas, antiguas de hace 20 años atrás, parecen dinosaurios tecnológicos en relación a... Bueno, me explicaban que los pañales también fueron un invento astronáutico. Porque, bueno, son cosas coprolálicas, digamos, pero arriba el astronauta va con pañal. Claro. Y esa yo no la sabía. Claro, sí, porque en realidad no hay mucho espacio. Las naves, las cuales fueron los primeros, son unas cuestiones increíbles. Yo he tenido la suerte de estar en... Leas el pañal moderno de ese Chávez, digamos. Sí, sí, pero es una cosa que, no sé, es muy, muy pequeña. Y van ahí como empaquetados y con el traje. Y no era para sacarse el traje y ahora me voy a hacer un cafecito y voy a pasar al baño y me voy a ir al jacuzzi. No tenían espacio para nada, para nada. Y obviamente iban a estar varios días arriba, iban a tener ganas de lo uno y de lo otro. Y ahí el pañal que aguantaran. Claro. Y el velcro, por ejemplo, que es una cosa que hoy día también lo inventaron para... ...abrochar los cordones. Entonces tenían que tener cuestiones que funcionaran de otra manera. La gracia cuando uno plantea cosas que no ha hecho nunca es que tiene que encontrar soluciones que de otro modo tal vez no lo hubiera encontrado. O no hubiera costado mucho más tiempo encontrar. Lo que más alucinante es que la tecnología que tenemos hoy en nuestros teléfonos, el smartphone que cualquier persona tiene en su casa, es tecnología muy superior a la que tenía el ser humano en el momento que llega a la luna. Absolutamente. Y uno se pregunta, con la tecnología que tenemos hoy, ¿por qué no se siguen haciendo aventuras espaciales de esta naturaleza? Ahora, si vuelvo a lo anterior, había tecnología mucho menos avanzada y el hombre llegó a la luna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el proyecto Apolo? ¿Por qué no se siguió desarrollando? Y se lo planteo también, don José, porque por estos días estamos celebrando estos 48 años de la llegada del hombre a la luna. Hace poquitos días, incluso lo conmemorábamos acá en el programa. ¿Qué pasó con el proyecto Apolo? ¿Por qué no se siguió desarrollando? Bueno, entiendo que nunca hubo otro regreso después del año 72, que fue la última aventura, el Apolo 17. Bueno, yo creo que ahí, entre paréntesis, siempre están las conspiraciones respecto del primer viaje, que esto fue una película de Kubrick, que en realidad los viajes lunares fueron los siguientes, pero el primero fue la carrera espacial americana, pero por mostrar que habían llegado a la luna. ¿Qué cree usted, don José? Ahí usted se enoja, se para y se va, yo creo, ¿no? No, 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 si esa pregunta me la han hecho, no, me divierte, es una pregunta cómica. Una vez un amigo, un gran amigo mío, me mandó un correo, pero José, ¿cómo habláis tonteras si el hombre nunca ha ido a la luna? ¡Oh! Y ahí usted... Y mira este link, y me mandó un link. Ya. Y yo, es un link re largo, dura como una hora diez, una hora veinte, y un refrito, me recordaba del gran Jorge Romero Firulete, que hacía las telechácharas. Ya. Entonces, ponían a un personaje, decía, esto no lo voy a tolerar, y después ponen a otro, que dice otra cosa, y las van ligando. Pero es una cabeza de pescado de comienzo a fin. Y yo creo que mi amigo, con muy buena intención, yo le mandé un mail y le dije, oye, por favor no fumís nada potente, y léelo de nuevo. Es decir, míralo de nuevo. Y te das cuenta que esto no tiene... Porque lo que dicen ahí en ese, el mito, es que Nixon habría hablado con sus asesores de que la llegada del hombre a la luna era fundamental mostrar una imagen. Claro. Y ellos tenían miedo de que no tuvieran una imagen para mostrar. Claro, una imagen de calidad. Entonces, supuestamente, le habrían pedido a Kubrick que hiciera en un set, con el cual había hecho 2001, que hiciera unas imágenes para simular que eran los que estaban allá llegando a la luna. Exacto. Pero incluso los que es la teoría conspirativa, no dicen que no estuvieran llegando a la luna. Dicen que habrían hecho unas imágenes que eventualmente hubiesen mostrado en caso de que no hubieran podido mostrar las imágenes de origen. Claro, hablamos de un plan B. Un plan B. Un plan B en función de que el marketing fuese publicitario. Es decir, que las imágenes fuesen prístinas, perfectas, con Neil Armstrong, la pata bien puesta, el traje, la bandera, las naves, todo. Claro, lo más que dicen ahí es que habría sido un plan B, pero tampoco dicen que hubiese sido ocupado. Lo único que dicen es que habría sido considerada la posibilidad de hacer un plan B. Ahora, hay que recordar que la hija de Stanley Kubrick, hasta hace poco, a través de su cuenta Twitter, se daba el trabajo de explicar este tema. Es decir, de que su papá jamás hubiese prestado para un tongo de esta naturaleza. Pero hay una suspicacia mundial en torno al tema de ciertos grupos que, después de 48 años, se siguen preguntando si hubo una mano negra o no en el alunizaje. Pero, claro, es que de ahí, que haya habido un plan B. O sea, que la hija de Kubrick, de explicaciones, es que hay ruido frente al tema. Hay dudas. Pero de que hubiese habido un plan B, es un tema. Pero de ahí se extrapola a que los viajes a la Luna nunca existieron. A la Luna el hombre llegó. Y varias veces. Llegó seis veces. Doce seres humanos pisaron la Luna. En distintos lugares. En distintos lugares. Las últimas tres llevaron un rover, un autito, muy especial, que lo llevaban como plegado, aparentemente, porque los espacios son muy reducidos. Y caminaron en un radio de casi nueve kilómetros, en torno al punto donde estaban alunizados ellos. Claro. Eso, los primeros en desmentirlo, ¿quiénes hubieran sido? Los rusos. Porque los rusos perdieron la carrera. Claro. Si Usain Bolt hace trampa en la próxima carrera, el primero en decir que hizo trampa va a ser el que salió segundo. Por supuesto. ¿Y cuándo los rusos han dicho que los americanos nunca fueron a la Luna? Jamás. Nunca lo han dicho. Entonces, o los rusos son totalmente subnormales, o si uno le da el beneficio de que son tan inteligentes como uno los ve que son, entonces es obvio que los americanos sí llegaron a la Luna. ¿No, José? Ahora, yo creo que eso, contestando lo que tú decías, es la visión de un gran estadista como era Kennedy. Kennedy fue el que dijo, yo quiero ir a la Luna y volver en forma segura antes del fin de la década. Ese es el impulso. Yo creo que Kennedy, una de las grandes obras que tiene, es esa. Y porque comprometió una inversión enorme. Estados Unidos invirtió una plata enorme en llegar a la Luna. Pero desarrolló a la Microsoft, la Apple, la Hewlett-Packard, las Texas Instruments. Desarrolló toda una tecnología gracias a esa inversión. Exacto. Y el último dato en esto, en la NASA, en un momento dado, el otro día, un señor que conoce esto mejor que yo, decía, llegaron a trabajar 400.000 personas. ¿Cómo mantiene un secreto de un tongo con 4.000 que se les puede abrir un poquitito la tarasca? Y que gana de contarlo. Además, imagínate si tú tienes pruebas evidentes de que esto fue un tongo, te pagarían oro cualquier medio de información para la exclusiva. Por supuesto. ¿Y cómo en 48 años nadie se le ha caído caseta? Don José, llegada del hombre a la Luna. Hoy día, la carrera espacial da la sensación que es privada. Es decir, la NASA no hace viajes espaciales a la Luna nuevamente, después del año 72. Nunca más llegamos a la Luna. No hay interés en esta carrera espacial. Se ha acabado la Guerra Fría, los intereses son otros, son enormemente costosos. Y hoy día uno va viendo iniciativas privadas, billonarios, científicos que forman parte de esos equipos de trabajo. Interés turístico en algún minuto por ir a Marte y hacer viajes también a la Luna o dar unas vueltitas alrededor de la Tierra. ¿En qué está esta carrera espacial en lo privado hoy, no? ¿Cuál es más o menos el esquema en el que nos estamos moviendo en un 2017? Así como le tocó a usted vivir y ver la llegada del hombre a la Luna, ¿qué le toca a la generación millennial, por ejemplo? Bueno, yo creo que la... Mira, hay... Lo que tú mencionas es absolutamente correcto. Hoy día hay actores privados en la carrera espacial, que abre una brecha muy interesante. Pero también lo que a mí me tiene muy contento de poder ver algo grande antes de irme para el otro lado, es que la India, China y en alguna medida Rusia están mostrando interés en ir a la Luna o ir a Marte. Ya. Entonces la NASA y la ESA, la ESA es la Agencia Espacial Europea, que han sido los dos grandes actores en... Bueno, la Estación Espacial Internacional son rusos, europeos y norteamericanos, y con los canadienses metidos entre medio. Pero, claro, se dedicaron a hacer exploración del espacio desde la Estación Espacial Orbital, que está aquí a una cierta altura, 400 kilómetros, 500 kilómetros, sobre la superficie. Pero ese es el pivote para salir más afuera. Ahora, lo que es muy interesante es que ahora hay empresas privadas que tienen, manejan tanto dinero, o billonarios que manejan tanto dinero, que se pueden dar el lujo de hacer inversiones que hace 60 años no la podía hacer nadie, que no fuera un gobierno con grandes espaldas como era Estados Unidos. Claro. Entonces, hoy día vemos a empresas como SpaceX, que están desarrollando una tecnología para poder ir a Marte, a Marte uno se demoraría como nueve meses en llegar, y nueve meses en volver, pero hay que esperar como dos o tres meses para poder retornar. Entonces, en total, el viaje redondo, como dicen en México, el viaje redondo a Marte es como de dos años. Pero es muy peligroso mandar un grupo de personas que van a estar expuestos a radiación cósmica en la nave por tanto tiempo. Bueno, en SpaceX ya tienen unos cohetes especiales que acortarían el viaje a la tercera parte. Llegarían en tres meses en lugar de nueve. Oh, tres meses de ida, tres meses de vuelta. Pero, ¿cómo estarían esas vacaciones? Don José, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta le quiero preguntar, ¿qué significaría un agujero negro, por ejemplo, como una amenaza para el planeta Tierra? Algunos dirían, ¿qué pasaría si uno se enfrenta a un agujero negro? Es un portal a otra dimensión, ¿uno desaparecería, se desintegraría? Agujeros negros y otras dudas del espacio y el cosmos. Con José Maza, breve, alto y ya volvemos. La sociedad de emprendimiento solidario más grande de Chile lleva 15 años transformando vidas y cambiando realidades. Seguimos en Mentiras Verdaderas, seguimos a través de las pantallas de la red. Y antes del corte, don José, brevemente, ¿no? Porque queremos invertir el tiempo de la mejor forma posible. ¿En qué año tendremos asentamientos humanos en Marte? ¿Habrá vida humana instalada ya en Marte? Bueno, si uno le cree a Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, él quiere en un siglo llevar un millón de personas a Marte. Y yo creo que ese siglo va a empezar a funcionar en unos 20 o 30 años más. Yo creo que a fin del siglo XXII va a haber un millón, va a haber una civilización ajena a la nuestra que va a estar viviendo en el planeta Marte. Don José Maza, para terminar, ¿es cierto que van a estar impartiendo clases a profesores de enseñanza básica para alimentar su sed de conocimiento astronómico? Sí, efectivamente. En la Casa Central, ahora a fin de agosto, tenemos unos talleres de capacitación para profesores de ciencia de enseñanza básica, porque queremos que los niños muy chiquititos aprendan el razonamiento lógico que da la ciencia. Entonces queremos capacitar profesores. Es gratuito. Entonces, partimos en la Casa Central y después los llevamos a Cerro Calán. Creo que son dos días bastante intensivos, pero pueden averiguarlo ahí en la página web del cata.cl. Cata.cl. En cata.cl están esas cosas. Oiga, don José Cortito, es que nos han preguntado mucho a través de Twitter, agujeros negros, ¿qué significa un agujero negro para un planeta como el nuestro? Para la vida humana. Desde la ignorancia, yo pregunto, ¿un agujero negro significaría que nos desintegraríamos? Si somos tragados por un agujero negro, entraríamos a un portal y llegaríamos a otra dimensión. ¿Qué significa en la práctica ser devorado por un agujero negro? Bueno, nos vamos para siempre de este mundo. Esa es la razón. A miércale. Más concreta, un agujero negro es un pedazo de lo que era nuestro universo que se transformó en otro universo. Un agujero negro es lo que se produce cuando un objeto se compacta y se compacta y se compacta, tanto que la fuerza de gravedad evita que la luz salga. Entonces, uno se acerca, si transpone, uno puede copuchar hasta lo que se llama el horizonte de evento. Uno se pone ahí, así como el borde de esta mesa. Acá está toda la masa concentrada, pero de este borde para allá nadie puede salir. Entonces, este borde limita el universo nuestro del otro universo que es el interior del hoyo negro. Ahora, si uno transpone este horizonte, uno nunca más va a poder salir, no va a poder mandar un WhatsApp, nada. Y se supone, pero eso no, la teoría lo dice, pero no hay ninguna comprobación empírica, así que yo todavía lo sitúo como de esas cosas así en el aire, que a través de un hoyo negro uno podría pasar por un agujero gusano y habría un hoyo blanco en otro lugar, tal vez incluso en otro universo. Entonces, podría ser un túnel, un portal, para irse a otro lado. Pero la teoría explica eso en un universo que tiene que tener condiciones que aparentemente el nuestro no las cumple. Y tenemos evidencia sólida hasta... Mira, yo cuando estaba estudiando astronomía en Toronto asistí a una conferencia en la Universidad de Yale y yo era Pajarito Nuevo, estaba ahí en el segundo año o tercer año de la carrera de astronomía y me llamó mucho la atención que había un señor de la Academia de Ciencias de Estados Unidos preguntándole a todos los integrantes, que éramos como 200, si creíamos en la existencia de hoyos negros o no. A mí me parecía que era obvio que sí, pero había muchos astrónomos en el año 77 que todavía ponían en duda que realmente los hoyos negros fueran fenómenos físicos y no fenómenos teóricos que permitieran las ecuaciones de Einstein. Y ahora, yo creo que si uno hiciera la misma encuesta, el 99,9% de los astrónomos sí aceptan hay hoyos negros chicos en estrellas dobles que emiten rayos X. Hay hoyos negros gigantes en el núcleo de las galaxias. O sea, los hoyos negros hoy día están comprobados, entre comillas, empíricamente, de que existen en muchos lugares. No hay ni un hoyo blanco, no se ha encontrado nunca como un pozo, una fuente, una gran vertiente de energía que sería lo que sale de algún hoyo negro de otro lado. No se ha encontrado nunca un hoyo blanco. Y entonces el agujero de gusano menos se va... Claro, el día que aparezcan hoyos blancos, como hay hoyos negros, ahí sería cuestión de hacer, unir los puntitos y uno dice, ah, hay un agujero de gusano que conecta esto con aquello. Pero todavía es ciencia ficción, los agujeros de gusano y los hoyos blancos es ciencia ficción. Es para las películas de ciencia ficción. Aquí queremos hablar no de ciencia ficción, sino que de ciencia. Y hemos aprendido tanto, siempre es tan didáctico y entretenido conversar con José Maza. Ojalá que nos venga a ver en una próxima oportunidad, porque nos quedamos con una cantidad de dudas y preguntas en Twitter, ni se imaginan. Don José Maza, Premio Nacional de Ciencias, esta noche en Mentiras Verdaderas. Don José se pasó, nosotros seguimos avanzando en esta noche imparable de Mentiras Verdaderas. Dicen que es el villano del momento, protagonista de una teleserie que se convirtió en todo un fenómeno, Amanda, y que ya terminó con capítulos en sus últimos minutos infartantes. Hablamos de Don Mateo Santacruz. Conózcanlo, Ignacio Garmendia, esta noche en nuestro programa. Miren. ¿Dónde? En www.viveplinitud.com Malo, malo, pero malo del alma de adentro. Ignacio Garmendia, no, su personaje. Ignacio, felicitaciones por el éxito, por el fenómeno. Y quiero partir por ahí, ¿no? Porque entiendo que en primera instancia no creías que Amanda se estaba convirtiendo en un ícono pop, podríamos decir. Bueno, lo que pasa es que uno pasa mucho tiempo grabando y está preocupado en el fondo como de resolver las escenas. Y yo creo que no fue hasta el final que nos dimos cuenta todos de que realmente se estaba transformando en un fenómeno. Y esto se había destapado. Sí, sabíamos que le estaba yendo bien, que ya era la más vista de las 15 horas y todo eso. Pero que se concretara como el fenómeno que fue finalmente, yo por lo menos como que me terminó de caer el tejo con el último capítulo y con la tremenda sintonía que tuvimos. Ah, recién al final. Y te lo pregunto. Yo hablo por mí. ¿Qué te pasaba con los memes, con la prensa, con las redes sociales, donde se iba ya un poco comentando capítulo a capítulo? De la recta final en adelante uno toma conciencia de que, guau, igual es como un fenómeno de la historia, la teleserie y todo eso. Y ya todo lo de los memes y todo eso, bueno, quiere decir que en el fondo algo de ruido está siendo y es la constatación de que la gente también está enganchada con la historia. ¿Cómo recibiste la invitación de ser este villano? La recibí, me encantó. Desde un minuto cuando me dijeron que no iba a ser el galán, el bueno, qué sé yo, que era lo que uno venía explotando más o menos. Me encantó la idea como de poder tocar una tecla distinta. Ahora, ¿pero qué pasa cuando te dicen el villano es malo, pero malo, malo, malo? Pero viste la gente que te dice, se violó a no sé cuántas personas y después querían ser el papá de la guagua, o sea, cari raja. Sí, no, pero es que cuando a mí me presentaron el personaje teníamos solamente tres capítulos o menos escritos. Ya. Y luego yo tuve una reunión con la productora, con mi director y qué sé yo, me contaron un poco, pero no me contaron como qué tan malo iba a ser. Me dijeron, ok, es el villano, ok, la raja, villano, ya. Pero no sabía que iba a ser aparte un violador, un asesino consumado, maquinando todo el tiempo. Y un caradura profesional además. Sí, y que no se rugaba para mentir y que te decía en privado te odio, pero después cada amante decía que te vaya bien y hipócrita también. Claro. Y rico de interpretar también como algo tan alejado a la realidad de uno. Más o menos en qué capítulo, en qué parte de la televisión ya empezaste a dimensionar el grueso calibre de la maldad al personaje. No, no, mira, desde que yo ya como en el, no sé qué capítulo era, pero en el capítulo 8, 9, no sé, mató al perro. Ya dije, ya, este tipo es capaz de varias cosas. Y ya después supe que yo había matado al papá de Amanda. Y dije, ya, bueno, si es alguien que es capaz de matar en nombre del bien de la familia, es porque también es un personaje que está dispuesto a muchas otras cosas más también. Oye, qué brutal lo que se empezó a generar. ¿Tu meme favorito? Hay varios, hay varios memes, pero es que con la escena del toro que fue como... Una de las polémicas, ¿no? Una de las polémicas. Por el tema de los efectos especiales. El tema claro, como de que también resuelto quedó todo ese tema de los efectos especiales y todo eso, pero que finalmente yo encontro que fue funcional al giro que tenía que darse en la historia, que era que Mateo quedaba tuerto y de ahí en adelante como que se ponía aún más oscuro. Pero claro, el tema del toro dio harto material. Después hay una foto como de cuando fuimos una vez, no sé, a comer con la Dani Ramírez y la Ignacia Baeza y después cuando yo mato a Amanda, dicen, no sé, miren a Amanda carreteando con el mismo que la mató o algo así, no sé. Como que la gente se lo tomó muy a pecho. Ah, y era una foto como de tres actores amigos versus los personajes y la gente cruza la realidad. Como comiendo, como buen rollo, no sé, qué sé yo, cuando uno sale con los colegas, con los amigos y después, claro, estas fotos alguien las tomó y le puso como toda una leyenda y Amanda carreteada con el tipo que la mató. ¿Qué te pasó en la calle? Porque, no sé, si en la década de los 80 habían actores que literalmente tenían que encerrarse, producto de que corrían riesgo de ser increpados, violentados en la calle, porque la gente muchas veces confunde la realidad, se apasiona. Sí, hoy día las cosas, la gente distingue, pero hay miedo para no hay tiempo, ¿no? La gente hace el tiempo igual de la ficción y la realidad. ¿Pero te mira raro la gente en la calle? Sí, o sea, igual un poco es raro, pero es como... Como el señor del taxi, la señora de subenmercado. Sí, es como, es que hay dos grupos de gente, que primero están los que te miran y te dicen, ah, usted que es mala onda, no sé qué, y como que ya rompen el hielo. Y los otros son los que te miran así como con desconfianza y como que... Feliz. Como que no les caís bien. Pero siempre con mucho respeto, hasta ahora nadie, nadie, no he tenido ningún episodio mala onda con nadie, gracias a Dios. Y el personaje logró tal dimensión que incluso lo llegaron a comparar con Jack Nicholson en El resplandor de Stanley Kubrick. Claro, bueno, hay que guardar las proporciones. Jack Nicholson es tremendo actor, yo llevo realmente poco en esto, pero... Ahí está, porque también hay ciertos guiños, ¿no? No, evidentemente, si uno ve esa escena, hay un claro guiño al resplandor, que es una de mis películas favoritas. No faltaban los haters también, que después como que dije, ah, como que Garmendia, no sé, se compara con... Yo no me comparé, fue una comparación muy halagadora que hizo un diario y ya está, pero es tremendo referente Jack Nicholson. Quiero saber, ¿cómo recibiste el último capítulo? Un poco la trastienda, porque la gente no sabe, ¿no? Hay conceptos como el rotero, se recibe el guión... Ustedes muchas veces no tienen idea qué viene en los capítulos posteriores, se van enterando ahí sobre la marcha. En esta teleserie particularmente, porque como te digo, partimos grabando con muy pocos capítulos, entonces, lo que grabamos, no sé, un lunes, podía salir el lunes de la otra semana, de repente, y íbamos bastante pegados al aire. Y el rotero salía como entre jueves y viernes, de repente el viernes es como en la tarde, y con eso uno se planifica como para el resto de la semana. Pero está bueno, entonces había poco riesgo de filtración, porque no había tanta anticipación. Pero sí, se corre menos riesgo. Claro. Pero partimos con muy poquitos capítulos, entonces siempre íbamos como un poco pegados al aire, pero fue rico ese vértigo como de que lo que uno grababa era lo que la gente veía en muy poco tiempo más, tampoco. O sea, quiero decir, lo veía luego. Claro, pues la gente muchas veces no sabe, pero a veces las teleseries terminan, los actores están de vacaciones, están haciendo otra pega y la gente todavía está enganchada con una teleserie que se hizo hace meses. No era el caso. No era el caso. Era muy inmediato. Era, claro, íbamos súper pegados al aire. Entonces lo que tú veías ahí, me lo podías comentar muy luego a mí, y como que estábamos súper pegados. Entonces estábamos como bien pegados al aire. En ese vértigo me imagino que los libretistas, los guionistas, directores, en fin, también pueden ir modificando los comportamientos de ciertos personajes dependiendo de cómo reacciona la audiencia. Supongo que sí, en otras historias ha pasado. A mí no me consta que en esta haya sucedido eso, pero sí, a veces se da, que de acuerdo al éxito que están teniendo ciertas tramas, como que se potencian más ciertas tramas y otras se dejan de lado. En esta historia yo no creo que haya sido así, desconozco si fue así, no creo, pero en otras historias a veces pasa que se explotan más las historias que de pronto calan más hondo en la gente. Oiga, Tocayo, ¿cómo se prepara el villano? ¿Cómo se construye el malo de adentro? Mira, yo creo que algo que a mí me ayudó mucho fue que Amanda estuvo a cargo de un equipo de guionistas que los aprovecho de nombrar, que estaba Lucho Ponce, la Daniela Lillo, la Mario Luis Hurtado, Montero, que no me acuerdo cómo se llama, y otra chica más que no me acuerdo ahora. Y creo que ellos, junto con el trabajo de dirección que se hizo con Matías de Stañaro, a mí me entregaron como un esqueleto súper definido de Mateo. Entonces para mí también fue en alguna medida más fácil empezar a dotar de carne a este individuo, ¿cachai? Eso más metafóricamente, pero también habían ciertos referentes como cinematográficos a nivel de serie que también me sirvieron mucho, como Psicosi, hay un niño innegable a la relación de Mateo con Catalina, eso es Psicosi, bueno, Bates Motel también, The Fall, este violador que secuestra a algunas de sus víctimas. O sea, te lanzaste a ver películas y series, pero como mono. Bien, sí, como todo lo que fuera medio psycho, killer, retorcido, como que me metí de lleno ahí a orugar en las zonas más oscuras. Y fue entretenido, fue un viaje en el que yo lo pasé súper bien, y mientras más perverso se ponía Mateo, yo más lo disfrutaba. No sé si te lo han preguntado, pero en algún momento lo discutíamos acá con el señor de la creencia. Ya. Con Julio Milostich, y efectivamente Julio él me decía que, por también situaciones personales que estaban pasando en su vida, en fin, pero que la carga del personaje era tan brutal, era tan negra, que esa mochila inevitablemente se la llevaba a su vida personal y lo estaba afectando psicológicamente. ¿Cómo separar las cosas, no? ¿Cómo separar la ficción de la realidad? ¿Y cómo cuando estáis con muchas horas de tirar mierda, odio, conspirar, maquinar, hacer maldades? Es agotador igual. ¿Y después qué pasa con la otra parte de tu vida, no? La vida real. ¿No te llevas ahí esa mochila para la casa? ¿No te afecta un poco? Depende también como de la... Tú me decías que Julio estaba como también en un momento personal complicado, y también creo que también depende de las herramientas que uno tiene en alguna medida para navegar por esos momentos. No, y la enorme exposición además que significa un personaje de éxito. Sí, aparte, yo sí terminaba bastante agotado después de grabar con Mateo, pero también tenía la conciencia que siento que este personaje fue como un banquete actoral en ese sentido, porque ella manda una teleserie que era como una joyita, porque corría perfecto. Entonces siempre lo hice con la sensación de que era una especie como de regalo este personaje, que era un regalo que me había llegado, que era como un banquete, porque tenía muchas capas. O sea, claro, era el villano, pero aparte era violador, aparte era psicópata, aparte gozaba con la violencia y había quedado medio traumado también sexualmente y podía solamente relacionarse sexualmente si es que incluía la violencia. O sea, desde ahí, desde ahí, claro. Y por eso que la historia que después desarrolla con Melisa es bonita, porque él como que logra relacionarse con ella sin ser violento también. Claro, se redime. Claro, en cierta media sí. Y volviendo a lo que tú me preguntabas, y claro, yo terminaba agotado, pero porque también eran unas escenas en las que, claro, yo era un poco el guardián del bienestar de la familia y para eso, claro, si había que matar, se mataba, si había que chantajear, se chantajeaba, si había que, lo que fuera, chantajeaba hasta a mis propios hermanos, maté al papá de Amanda, maté a un testigo que quedó desde el crimen, al perro, o sea, todo por el bien de la familia. Y todo eso también asustado por mi madre, que era este personaje que hacía la Loreto magistralmente interpretado también. Entonces, como que, claro, terminaba agotado, pero creo que no me alcanzaba a llevar esa carga a la casa. ¿Cómo se defiende un personaje tan malo? Te lo pregunto, porque me imagino que hay que buscarle como los lados, es decir, el por qué del tipo ha llegado a convertirse en ese nivel de villano. Si no, claro, si no te queda un poco como un... Un malo caricaturenco. Un cartón hueco, como caché. ¿Malo porque sí? Sí, porque sí, y uno no se explica de dónde viene la maldad, pero si nosotros nos vamos, claro, esa noche de la vendimia, donde en el fondo Claudio, el mayor de los hermanos, como que me dice a mí, ya, ahora tú, y qué sé yo, y yo mi primera vez es como con esta mujer, y es tan marcada por un episodio de violencia, y yo después a partir de eso me convierto en violador, como que uno empieza un poquito a armar, y ya no es tan gratuito. Ignacio, hagamos un trato, sigamos revisando la construcción desde el malo, malo, malo. Hace tiempo que yo no veía una televisión, un malo tan malo que se pasó. Vamos a hacer un breve alto último corte, y seguimos conversando esta noche de Mentiras Verdaderas con Ignacio Garmendia. No te vayas. Malo, malo. Oye, Ignacio, yo te preguntaba sobre el último capítulo. ¿Cómo recibiste ese libreto, ese guión, y qué resguardos se toman para que necesitan filtraciones, se hacen finales alternativos? Cuéntame un poquito la trastienda de ese capítulo último, que significó todo un fenómeno, o la confirmación del fenómeno, más bien. En el, para ese último capítulo, o sea, uno por el general recibe los capítulos enteros, y para ese último capítulo nos pasaron solamente las escenas de tu personaje. O sea, yo solamente tenía mis escenas. Ah, no sabías lo que pasaba con el resto. Por ejemplo, lo que pasaba con Bruno, lo que pasaba con Claudio, yo no lo vi hasta que vi el capítulo montado al aire. Como público también, como público, como lo vieron todo en su casa. Sabía, más o menos, porque yo nos preguntábamos ya, ¿y a ti qué te pasa? ¿y a ti qué te pasa? Y teníamos más o menos. Fueron armando el público. Más o menos, claro. Pero detalles como, no sé, por ejemplo, la carta que le dije Amanda a Bruno, donde lo perdona y lo exculpa de todo, yo lo vi ahí al aire, digamos. Emocionante. Claro, y de los finales, sí, habían finales como, habían como tres opciones de finales, que fue lo que dijo Lucho Ponce, uno de los guionistas, en un diario, que claro, estaba como la opción del final feliz clásico, el final que salió al aire, y otro más en que Amanda y Luciano no quedaban juntos. Pero yo creo que el final que tuvimos, sin duda, fue como el mejor y fue el más fiel a la esencia de lo que fue la teleserie. Amanda, yo siento que llegó al horario con una propuesta que era un poquito más, en un tono un poco más oscuro, menos rosa de lo que se venía haciendo también. Más osada. Más osada, más thriller también, más suspenso, más venganza. Una mujer, que no es la clásica heroína de las teleseries, que una mujer como, a diferencia de eso, empoderada, que vuelve a hacerse cargo de su pasado, a por una revancha, justicia o venganza, no sé. Entonces, era distinta la propuesta. Oye, pero notable. Entonces, ustedes no manejaban el total de la información, sino que era parcelado, y habían tres finales alternativos. Claro. O tres distintos y se escogió uno. Claro. Tú me dices que quedaste conforme con el que se escogió. Yo que sí, la gente en su casa me va a odiar porque le maté a la protagonista. Exacto. Perdón. Por eso se lo pregunto. Pero yo encuentro que fue magnífico al final. Yo cuando supe que me tocaba matar a Amanda, dije ya, ok, la gente me va a odiar. Este es malo, ¿verdad? Pero la verdad... Me tocó matar a Amanda, como, ¡sí! Es que encuentro que sí, éramos como los dos grandes enemigos de esta historia, como el bien y el mal, y al final nos vemos enfrente. Aparte yo, papá de su hija, producto de una violación, y yo como queriendo dármelas de padre también, y su muerte se da en una situación súper límite también, súper tensa, ella tratando de salvar a su hija, y yo como un loco enajenado también. Y finalmente le digo, no, o sea, esto no... te vayas a arrepentir de haber vuelto a este lugar. Esto no te va a salir ni gratis. ¡Pah! ¡Oh, qué gente! Nunca, nunca debiste haber vuelto a este lugar. ¿Qué te pasó cuando lo viste? Porque entiendo, además estaban con todo el elenco, y para todos fue fuerte. Fue fuerte. Fue un poco como final de fútbol, era como... ¡Ah! ¡Oh! Así como... Y a mí, cuando vi esa escena, fue como que se me apretó un poco la guata, era como... Le esperaban tantas cosas buenas a Amanda, como por vivir. Finalmente estar al lado de Luciano, decirle la verdad a su hija, qué sé yo, una vida maravillosa, y llega este Mateo, y finalmente... Arrasa con todo eso. Final canalla para... Canalla. Para ese espectador que veía en Amanda... Para la señora de su casa, claro, que quería que terminaran juntos y todo, pero yo honestamente, creo que fue el mejor final que pudimos tener. Exacto. Aparte que no va a ser... Tan canalla que es el mejor. Claro, sí, sí. En general creo que sí. Y con esa muerte de ella también en brazos de Luciano, su amado. Y después, bueno, Mateo tampoco se la lleva pelada. En ese sentido, él piensa que va a morir junto a su madre, que es como su otro gran amor. Y finalmente, alcanza a tomarse la mitad del veneno, pensando que se van a morir juntos. Y después llega Díctor al escritorio, el veneno salta. Y finalmente, Mateo ve cómo se está muriendo solo y su mamá está ahí y su mamá ya no se va a morir. O sea, ese fue el rollo que yo me pasé un poco también. Claro. Para que la gente no piense que yo me la llevé pelada y un, dos, tres, me morí y ya está. Oye, Ignacio, quiero saber qué viene después de este tremendo desafío doctoral, de este éxito, de este fenómeno. ¿Te gustaría, si estuviese en tus manos, escoger otro villano o sacar esa carga y otro giro? O sea, bueno, me encantaría ser otro villano. Lo pasé increíble haciendo de villano. La verdad es que, en ese sentido, agradezco a Mega la oportunidad de haberme dado esta posibilidad de hacer algo distinto a lo que venía haciendo. O sea, atento en el área dramática de Mega, Garment de Yan, calidad de experto en villanos. En esa góndola, búsquenlo. Es mi primer villano, pero me encantaría repetirme el plato y hacer otro villano. Ahora ya se me mandan a hacer otra cosa, no sé, full comedia, o qué sé yo, feliz también. Si finalmente yo encuentro que todos los personajes son distintos en alguna medida y mientras uno pueda ampliar el registro de uno, yo creo que que es la idea. Yo cuando hice Pituca sin Lucas hice un bueno, que era como bueno, buenísimo, noble y no se daba cuenta hasta el final, hasta el capítulo 99, que lo habían engañado, que lo habían engañado, que lo habían sido infiel. Y si bien, es cierto, Pituca era una especie como de comedia romántica, mi personaje no estaba tan en comedia. Después hice Pobre Gallo, que era este carabinero, canchero, gracioso, que era full comedia también, y después llegué a Amanda a hacer melodrama así, pa, pa, a la vena y encuentro que he tenido la posibilidad de hacer cosas distintas también. Entonces, creo que con este último trabajo un poco la gente también se sorprendió. Da la sensación que con Amanda además vuelve el melodrama en Gloria y Majestad, ¿no? Ese melodrama con el que todos crecimos, que es un clásico. Como Moya Grauas. Exacto. Y no sé si desplaza la comedia, porque la comedia siempre va a estar ahí, pero este regreso al melodrama me parece interesante. ¿Qué te pasa así como actor? Me parece, o sea, me parece súper interesante. Para uno como actor siento que es rico hacer melodrama. La comedia evidentemente también y también es difícil como hacer reír y mantener esa cosa como divertida. Y con el melodrama me parece bien también porque se dan escenas más largas también. Como que tú puedes surfear la ola y le puedes sacar más partido a la escena. En Amanda teníamos escenas, no sé, tres páginas y media, cuatro, y de repente como con unos chorizos así. Y eso que en la comedia es totalmente distinto. La comedia es muy clipeada, es... Como rapidito, diálogo cortito, pum, fuera. Ritmo, ritmo, ritmo. Y en Amanda, claro, también la escena había que tener ritmo, pero uno se trabaja desde otro lugar también, como que las escenas se cargan desde otro lugar también. son escenas más largas también y uno trabaja con emociones más oscuras, quiero decir, con otro peso. Mateo también tenía como un tempo distinto al hablar, al moverse, como que te miraba, te estudiaba y sabía perfecto lo que estaba diciendo. No era como el otro, el Cabo Silva, que como que ya, como que aganchero y como que una cosa y la otra y tenía la sonrisa a flor de piel también. Mateo no, sonreía muy pocas veces y cuando sonreía era porque alguna maldad le estaba resultando. Oye, Ignacio, pensar que toda esta historia arrancó desde una teleserie juvenil donde entiendo te casteaste en un personaje menor, secundario, extra. Y ahí mismo te ofrecen el protagónico. No, bueno, pasa un rato, yo estaba estudiando en el Duoc, actuación, y de ahí llega un mail como a la secretaría, no sé a qué le llega y dice que querían extras para una teleserie juvenil. Y yo hasta ese momento había hecho, no sé, comerciales, editoriales, como hay que achar un poco el mundo de la publicidad y dije, ya, bueno, si voy a ser actor quiero cachar un poco de qué van las teleseries, como de qué se trata y qué sé yo. Y mandé mi currículum que era una hoja, porque no tenía mucho que contar y lo mandé con una foto, listo. Y ahí me dicen, oye, ven acá a la productora te vamos a hacer un casting y qué sé yo. Ya, ok, fui, fotos, lo típico. Y después me llaman otra vez como para hacer una escena. Y dije, ya, bueno, que raro que se den tantas molestias con un extra, pero bacán, vamos. Y después como que otra más y hay alguien, una productora me dice, oye, tú cachai que si quedáis en esto, como que tenís que dedicarte exclusivamente a grabar a grabar y dije, sí, bueno, ya, será como un amigo del protagonista, algo así. Y como que todavía no me caía la teja. Y después ya como que me hicieron ir como a un... me acuerdo que grabé una escena con Augusto Schuster y dije, ya, bueno, esto como que está tomando otro tono. ¿Corte? ¿Y eso se llamó? Eso se llamó Corazón Rebelde. Corazón Rebelde. Con giras, cantaron, estaba la de mi rosa, una locura. Oye, tenemos que despedir el programa. Ignacio se nos fue, pero así, pero se da rayo. Y nos quedamos, por supuesto, con esta declaración de principios del villano del momento. Ignacio Garmendia, te queremos agradecer por esta conversación. Despedimos el capítulo de hoy. Vienen si somos completamente en vivo e indirecto. Nosotros mañana a las 10 en punto, más mentiras verdaderas acá en la radio. Ignacio, mucha suerte en el futuro. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de haber venido acá a conversar. Y nosotros, mañana a las 10. Buenas noches. Hasta la próxima.